No va nadie en este avión, está vacío, nadie va para allá. No es recomendable salir antes de que te vengas a buscar. En realidad es un poquito más complicado que eso. Está demasiada luz, o sea, estamos hablando de una capital y miren cómo está esto de oscuro, no es casi, casi luz. Pero esta es sin duda una de las zonas más peligrosas y no recomendada para hacer turismo. De hecho hay muy pocos hoteles y sí, es una zona que tiene sus peligros. Por eso de aquí es simplemente aterrizar e irte directamente a tu destino. La persona más famosa de este lugar. Yo le pregunté, mira, háblame claro, esto es peligroso y mejor. Muy buenas campeones, sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ramón y ahora les estoy hablando desde el aeropuerto de Santo Domingo. Nos encontramos en República Dominicana y estamos saliendo hacia Jamaica. Nos van a acompañar en esta aventura y bueno, les voy a contar cómo nos recibe este país. Pero antes de empezar no olviden darle like a este video, activar la campanita y suscribirse a este canal para ver mucho más contenido como este. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba la vida de M y arroba mariemelie barritabaja. Y bueno, si están listos, empecemos. Ya saben que lo del sonido es un poquito fastidioso, sobre todo cuando estás en los aeropuertos porque tengo que poner, quitar, poner, quitar los micrófonos. Entonces, bueno, quizás el audio no vaya a ser extraordinario, pero creo que aquí nos podemos entender. Estamos viajando aquí Mariemelie, por supuesto, y este caballero que ahora está muy pendiente de un perrito que había visto por ahí. En fin. Bueno, a ver cómo nos trata Jamaica. Ahora mismo son las dos y media de la tarde más o menos. Sí. Con carajo de comer y ya podemos entrar. Sí. Una cosa interesante y muy importante que tienen que saber, en el aeropuerto de Santo Domingo hay wifi gratis ilimitado. Así que, ya saben, estén muy atentos a todos los aeropuertos a los que van para ver si tienen que pagar. En Madrid me parece que tienes una hora gratis y después tienes que pagar. Aquí en Santo Domingo es gratis ilimitado en Ginebra. En el lado de afuera no es ilimitado, pero en el lado de adentro del aeropuerto de Ginebra, Suiza, ahí sí que es ilimitado. En fin. Vamos. Justo pasamos la seguridad. La verdad es que son muy exigentes y tienen especial cuidado con los niños. Siempre están pendientes de que el niño, en efecto, esté con sus verdaderos padres, de que sea el mismo niño de la foto y están mirando todos los detalles, los años, todo. Ahora nos encontramos en el duty free del aeropuerto de Santo Domingo y la verdad es que es gigantesco. Les enseño un poquito. Esto se extiende por todo el pasillo. Fíjense que hay una cantidad incontable de, bueno, licores, productos locales, de todo. Lo que sí me pareció interesante es que el aeropuerto de Santo Domingo no estaba tan petado de gente, a pesar de que nos encontramos en una temporada relativamente alta. Nos dijeron que la más alta es en junio. Pero, bueno, no estaba tan lleno de gente. O sea, más bien fue cómodo y no tuvimos que hacer demasiada cola en nada. Y yo creo que eso se debe a que, claro, la mayoría de los turistas llegan y se van desde Punta Cana. Y los que llegan a Santo Domingo, pues, son dominicanos que viven en el extranjero, que vinieron a visitar o que están saliendo. Entonces no hay tanta gente. Creo que el flujo no es tan grande como lo es en Punta Cana. Pero, bueno, si ustedes tienen más experiencia con el aeropuerto de Santo Domingo o el de otra región del país, pues me lo dejan saber aquí en los comentarios. Mientras tanto, nosotros buscamos algo de comer antes de tomar el vuelo a Jamaica, que, por cierto, es una compañía que yo nunca había escuchado. Ahora les enseño. Aquí lo pueden ver. Vamos a Kingston, la capital de Jamaica, con la compañía Ara Jet. Miren qué bonito. Es un guacamaya, un loro. Bueno, aquí tenemos a Vigo preparado para montarse en ese avión. Ay, ay, ay. Lo bueno de viajar con Vigo es que casi siempre tenemos prioridad. Así que, nada, vamos a ir preparándonos. Ahí tenemos ya la pantalla, dice Kingston, no sé si lo pueden ver. Y no hay demasiada gente, así que, bueno, un poquito nerviosos. Vamos. Lo primero, chicos, es que no va nadie en este avión. Está vacío, nadie va para allá. Les enseño. Miren, ahí pueden ver la cabeza de la gente. Todos los demás puestos están vacíos. Igualmente del otro lado. No hay nadie. Y estas son las primeras vistas que tenemos en Jamaica. Bueno, la gente se está moviendo bastante. Lo que más me llama la atención es que la mayoría de las calles, como ven, no están pavimentadas. Miren la cantidad de verde que hay. Si lo vemos desde lejos, la mayoría son casitas puestas así, dispersas, bastante rural. Pero sí, como pueden ver, miren las calles. No hay pavimentos. Son de tierra. Bueno, chicos, bienvenidos a la Jamaica. Bueno, chicos, la zona de llegadas luce más o menos así. Está bastante limpio, está bastante organizado. Y, por supuesto, ahora todo, absolutamente todo, está en inglés. Y es que el idioma oficial de Jamaica es el inglés. Bueno, en realidad es un poquito más complicado que eso. Pero ya lo iremos hablando un poquito en este video y sobre todo en otros videos más específicos. Y es que, claro, dice aquí, welcome to Kingston, la capital de Jamaica. Pero aquí no hemos ni entrado al país y ya vemos aquí a la persona más famosa de este lugar. ¿Quién más podría ser si no es él? ¿Cómo están, fama, allí? Bien, estamos esperando el taxi porque no es recomendable salir antes de que te vengas a buscar. Nosotros alquilamos un carro. Pero no está aquí el señor que nos va a llevar y la compañía no está dentro del aeropuerto. Entonces estamos esperando que alguien venga porque, bueno, una vez más no es seguro salir así. Estamos esperando a ver qué pasa. Así se ve cuando sales del aeropuerto. Esta es la salida. Y así es como se ve la puerta. Si les soy honesta, me sorprende la poca cantidad de turistas que vi. La mayoría son locales. Hay uno que otro. Pero si lo comparo con, bueno, con el destino del que estamos viniendo, que es República Dominicana, que estaba full, full, full de turistas, aquí hay muy pocos. De hecho, el vuelo estaba súper vacío. De igual forma, este es solo uno de los aeropuertos que hay aquí y no está en la zona más turística. Ya luego les voy a hablar pues un poco de Kingston, de la capital en donde estamos. Pero esta es sin duda una de las zonas más peligrosas y no recomendada para hacer turismo. De hecho, hay muy pocos hoteles. Y sí, es una zona que tiene sus peligros. Por eso de aquí es simplemente aterrizar e irte directamente a tu destino, que para nosotros es el norte del país. Bueno, pues resulta que no aparecen por ninguna parte las personas que nos alquilaron el carro. Así que voy a preguntar en estos carros entonces a ver si alguno está disponible y pues tratar de cancelar el otro. Nada. Todos están sold out. Ninguno tiene ni un carrito, pero es que nada, ni una bicicleta. Nada. Ahora lo que se me ocurre es preguntar en ese resort de allá, en este que se llama Sandals, a ver si tienen disponible algo, al menos una noche aquí. Desastre total. No tienen disponible absolutamente nada. No tienen nada disponible. Es que no hay nada. Lo único que se nos ocurre entonces es quizás agarrar un hotel aquí en Kingston, lo cual no es una buena idea porque no quería salir y quedarme aquí porque es peligroso. No veo otra opción. Respondió la gente. Vamos a ver qué pasa. Supuestamente están viniendo. Ya yo no sé. Hasta que no los vea no les voy a creer. No sé. O sea, les dijimos a las 6, ya van a ser las 7 y nada. Ni siquiera respondían el teléfono. Pero bueno, al menos ya hablaron con Ramón. Le dijeron que normalmente ya venían. Y realmente el estrés ha sido muy grande porque mientras más pasan los minutos, se va a hacer de noche. Entonces todo es peor de noche porque evidentemente, de hecho ya se hizo de noche. Sí, ya cayó la noche oficialmente. Si es peligroso por el día y se desaconseja, pues imagínense por la noche. La cosa es que este es un país de contraste. Este es un país muy extraño porque, bueno, o sea, dentro de lo que cabe. Porque consultas las informaciones. Ustedes saben que yo siempre les hablo del Ministerio Exteriores Español. Y les digo, pues, qué es lo que recomienden. Y en eso baso mucho mis videos de seguridad. Y, pues, lo que dicen es que las zonas de riesgo, las zonas que deben ser evitadas, pues, son muchas. Ya les hablaré de ellas. Y entre ellas está, por supuesto, la capital Kingston, donde me encuentro. Pero ¿qué pasa? Que luego tienes las zonas turísticas que son zonas sin riesgo. Algunos. O sea, que obviamente tienes que tener las precauciones que tienes en cualquier otro lado. Las que puedes tener en Punta Cana, por ejemplo. Pero son zonas sin riesgo. Entonces, imagínense. O sea, hay gente zonas muy peligrosas como esta en la que estoy ahora. A donde vamos, que es una zona completamente sin riesgo. Y por eso vinimos a Jamaica. Porque no pasa nada cuando vas para allá. Bueno, y el aeropuerto se llenó. Y ahí hay alguien como que, no sé, teniendo unas palabras. Yo no sé qué está pasando. ¿Cómo estás, Ramoncito? Muy bien, bien. Van a venir. Lo que pasa es que no llegan a la hora. Sabes, uno cuando va a ciertos países dice, bueno, es que en ciertos países la hora no puede ser la misma que, qué sé yo, en Suiza. Que tú dices a las seis, ya están a las seis. Sino que la gente me dijo afuera que normalmente siempre está en toda la hora. El único que va a estar ahora es el nuestro. Pero bueno, gracias del oficio. Todo salió bien. Wow, no saben lo que ha sido esto. He estado para adentro, para afuera del aeropuerto. Viendo cómo puedo encontrar una manera para ir a donde se supone que tengo que ir. Porque la compañía de autos sencillamente no vino. Y no agarramos ni con Avis ni con Hertz, que es la que está dentro del aeropuerto. Entonces, nada. Ya me hice amigo uno de los taxistas que está allá afuera. Que es un señor muy honesto. Me ayudó a llamar. Me contactaron de la compañía que está muy lejos de aquí. Y ahora, bueno. Ahora les sigo contando. Bueno, la cosa luce así. Se supone que el señor tenía que estar aquí con el cártel. Me acaban de llamar y ya están en camino finalmente. Bajo. Bueno, y aquí llegó nuestro... Bueno, este es el señor que nos vino a buscar. Aquí pueden ver un poco la salida del aeropuerto. Y pues nada, ahora vamos yendo a nuestro vehículo rentado finalmente. Como pueden ver, ya es de noche. Entonces, bueno, con bastante precaución. Bueno, el taxista estaba hablando con Ramón y le dijo que... ¿Qué fue lo que te dijo? Yo le pregunté, mira, háblame claro. Esto es peligroso. Y me dijo, si te metes en sitios feos, sí. Pero ¿para dónde vas tú? Es turístico y ahí no hay ningún problema. Así que relájate. Y yo, ah, bueno. Bueno, pues resulta que el amigo de él es el que... Yo no estoy entendiendo mucho. Le estoy diciendo que él no está de guardia ahorita. Que no está trabajando. Pero que le está haciendo el favor a un amigo. Entonces, creo que nos tenía que venir a buscar un amigo. Pero al final, pues no, no puedo venir. Y lo llamó a él. Y bueno, creo que estaba en su casa en pijama y vino así directo. Bueno, nosotros vamos a una región que se llama Ocho Ríos. Y pues es curioso porque él nos acaba de preguntar a dónde vamos en Ochi. Resulta que aquí le dicen Ochi a Ocho Ríos. Y como si no fuera poco, todo el retraso que hubo ahora. Y todo un rollo para tomarnos el depósito. Lo estamos tratando de hacer por teléfono porque no tiene oficina. Entonces, no sé. Bueno, y ahora está remolcando a alguien aquí atrás. No sé si ojo puede salir. Dios mío. No, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando con Jamaica? Es complicado. No te emociones. No me emociono. No te emociones porque todavía queda... No sé si se habrán fijado que estoy conduciendo en el otro lado del auto. Estresante esto. Además, es un auto que es más o menos viejo. Y no tengo USB y nos estamos quedando sin batería. Que todo lo que puedo salir mal, ha salido mal, imagínate. Al final, ¿qué fue lo que pasó con la...? No funciona. Tenemos que llegar al hotel y volver a hablar con ellos allá. Porque el problema es que no tienen una agencia. No tienen una agencia aquí. Entonces, es complicado. Pero en realidad, el problema más simple es que el número cuando lo ponemos no funciona porque está en un número de teléfono que... Bueno, no hay una historia de que es un número de afuera de Jamaica. Eso es todo. Pero bueno, ya se ha resuelto. El nombre fue a pagar el parking. Ya venimos. Y ya no estamos tan lejos. Estamos a 60 kilómetros. El problema es que esos 60 kilómetros con el tipo de carretera que hay aquí en Jamaica presuntamente puede ser complicado. De todas maneras, todo va a salir. Estoy seguro. Bueno, ahí ven que está el carro remolcándolo allí. Normalmente sí vamos a poder salir. Apenas lo quiten. No, es que para atrás ya hacemos así. Sí, sí salimos. Un consejo importante de seguridad. Siempre circular con los seguros puestos. Aquí ven que lo tengo puesto. Y si es posible, agarren un auto que tenga los vidrios ahumados, como es el caso del nuestro. Uf, la cola para salir es enorme, enorme, enorme. Uf, finalmente. Finalmente ya salimos. Dios, ¿cuánto tomó? Estamos aquí tres horas. ¿Cómo ves esa conducción por el lado izquierdo? Está bien, pero que yo recuerde las luces estaban siempre igual del lado izquierdo. Desde aquí están del lado derecho. Entonces fui a poner la luz y lo que hice fue, miren, se mueve para brisa. Se mueve limpio para brisa. Ya remueve cuando había conducido en otro lado, así. En muchos sitios. En África lo hiciste. Bueno, en Irlanda, por supuesto. En Malta. En Malta, en Chipre. En Malta, en Chipre también. Y siempre ha ido bien, así que... No tendría por qué ir de una forma ahí. Así es. Bueno, lo que me llama la atención más es que falta demasiada luz. O sea, estamos hablando de una capital y miren cómo está esto de oscuro. No hay casi, casi luz. Miren, allá hay unos negocios, una estación de servicio. Pero aún así, si volteamos de este lado, miren nada. Todo, todo oscuro. La carretera está en tan mala condición que, claro, nosotros tenemos que hacer solo 60 kilómetros. Pero la carretera tiene tanto hueco y está tan mal mantenida que, bueno, tardamos más o menos dos horas en llegar. Y después de un rato largo, llegamos a la autopista. Esta sí está bien iluminada y no hay tantos huecos porque en la carretera nacional es que es increíble. O sea, son cráteres. Y de repente se hizo la jungla. Estamos en medio de muchísimo verde. Y como pueden ver ahí está un montón de plantas. Todavía está bastante bien iluminado. Pero ya no se ve tanto pavimento. Y ahora nos hemos encontrado con un peaje. Vamos a ver cuánto es. Ahí dice a la derecha que si tienes el IPAS puede ir por ahí. Pues resulta que no nos cobraron sino que nos dieron un ticket. Pero no es un ticket. Es una tarjeta. Se llama Toll Car. Toll es peaje en inglés. Y como pueden ver aquí dice Jamaica North South Highway Company. La compañía jamaiquina de la autopista del norte y del sur. Y bueno, te dan pues un número. Y dice cómo pagar. Bueno, agarra la tarjeta. Después le devuelves la tarjeta al próximo peaje. Y vas a pagar en base a la distancia que has viajado, ¿no? Y te dice que bueno, que tienes que cuidar esta tarjeta. Que si la dañas o la pierdes. Vas a tener que pagar unos 2.000 dólares jamaiquinos. Eso sí les digo. La autopista está perfecta. Los ojos de gato están por todos lados. No sé cómo le dicen ustedes en sus países a estas luces. Nosotros en Venezuela les llamamos ojos de gato. Que pues son estas luces que cuando las iluminan. Pues se prenden, ¿no? La verdad es que está súper en buen funcionamiento. Todas iluminaditas. Y aquí no hay huecos. Aquí hemos vuelto a los huecos. Acabamos de pasar el peaje. Fueron 1.200 dólares jamaiquinos. Y aquí esto está. No sé si se escuchan el sonido. Vamos a ver si lo logra captar la cámara. Renitas. Eso sí, en esta parte tienes que andar con las luces altas. Porque no se ve nada cuando las apagas. Y bueno, por supuesto que cuando viene gente frente a nosotros las apagamos. Pero en ese momentico no se ve casi nada. ¿Vieron ahí? Ramón las apagó y casi no se ve. Lo bueno es que ya estamos a punto de llegar. Ya en unos 20 minutos estaremos en Ocho Ríos. Por acá ya hay algunas casas que se comienzan a ver. Incluso restaurantes. Aquí hay uno. Acabamos de pasar. Aquí dice que esto es una academia de algo. No sé. Bueno, ya se comienzan a ver cosas. No estamos ya tan en la jungla. Ese camino de antes de verdad. Si no ponían la luz alta no se veía nada. Uf, y finalmente hemos llegado. Este es nuestro hotel. Acá está el carro. Y está Ramón hablando con la persona que nos alquiló esto. Pues para ultimar los detalles. Para que nos den las llaves, las cosas. Ahí está el señor que nos abrió el portón. Porque es una residencia privada. Todo está bien controlado, bien securizado. Y pues nada, estamos esperando. Bueno, porque esto suena. Entiendo, ¿por qué suena el carro? Ah, creo que es porque tiene la puerta abierta. Acá está el señor que nos está indicando el camino. Y este sonido es tan Venezuela. Esas ranitas por todos lados. Bueno, vamos a presionar 4. 4, ok. Finalmente hemos llegado y me encuentro ahora mismo en un bar. En alguna parte cercana al lugar donde nos estamos quedando. Tengo ahora unos billetes aquí. Estos son los dólares. Jamaiquinos o Jamaicanos. Ya lo describiré un poquito mejor en un video que voy a sacar con más detalle al respecto. Y saben lo que nadie les cuenta de Jamaica. Les enseño un poco el lugar en el que estoy porque es un bar que está en la calle. O sea, la calle está aquí. Y el bar está abierto y es así. Luce así. Las bebidas están acá. Me dieron unas Coca-Cola bastante gorditas. Y ahora me están sirviendo un pollo con arroz. Que están preparando en alguna parte de por allá. Así que bueno. Sí le digo que estamos un poquito atrasados en el tiempo. Los televisores son antiguos. Aunque los equipos de música son bastante modernos. No sé. Muy interesante, ¿no? Es como una mezcla de la modernidad. Y algunas cosas que ya son bastante antiguas. Muy interesante. También la chica que me atendió no tenía demasiado paciencia. Usted sabe que aquí en Jamaica hablan inglés. Pero como es lógico tienen un acento particular de este lugar. Y bueno, del idioma ya hablaremos porque además tienen un patuado en inglés. Pero bueno, la chica no tenía mucha paciencia. Y es porque ellos hablan inglés que a mis oídos poco entrenados con este acento suenan quizás poco articulados, ¿no? Entonces ella cuando le digo, mira, puede repetirlo porque habla demasiado sin articular. No estoy acostumbrada a ese inglés. Y yo le digo, ¿puedes repetirlo? Y me lo repitió pero con una molestia. Y yo, bueno, estará cansada. Yo también estaría de mal humor si estuviese a esta hora todavía atendiendo gente. Y sobre todo extranjeros que no me entienden. Y este es el sitio. Hay una especie de corona de coral ahí. Así es la entrada. Aquí, bueno, surf. La playita. Pero ¿saben qué? El tour se lo vamos a dar mañana porque estamos muertos. Vamos a descansar. El gordo se despertó. Cochito. Vamos a momir. Oy, oy, oy. Así que bueno, nos vemos mañana. Buenos días. Bienvenidos a mi casa. Hoy, nada, como les dije ayer, ayer nos caímos pero muertos, muertos, muertos. Y hoy decidimos, pues, mostrarles el tour de esta casa que está. O sea, cuando yo me levanté yo dije, wow, se ve mucho mejor de día. Primero, comenzamos con el baño porque desde la entrada, la primera puerta del baño es enorme. Enorme. ¿Ven esto? Es enormísimo. Me encanta. Además que la decoración está súper bonita. El tema es como marino y toda la decoración la pusieron. Esa es su turnesa, súper bonito. Las alfombras son súper lindas también y muy cómodas. Son así como de colchoncito. Allá tienen también una conchita de mar. Todo está, pues, en el tema marino. Y la verdad es que el baño está súper, súper cómodo. Cuando siguen por acá, lo que me encanta es que tiene conexión directa con la habitación principal, que es donde estamos durmiendo Ramón, Migo y yo. Y aquí tienen la cama muy cómoda. Las lámparas de las mesas de noche son súper lindas. Tienen también este azul turquesa como las cortinas, igual. Y alrededor de la casa están estos, ¿veis? Como unos materos, ¿sí? Para decorar y la verdad es que está súper lindita. De este lado tenemos el closet en donde, bueno, están mis zapatos. Y ahí en uno. Miren los detalles. Hasta los ganchos tienen el mismo color. Por acá, bueno, plancha si necesitamos planchar. Y acá tenemos, pues, más decoraciones súper bonitas con este armario. Así con este efecto un poco vintage, súper bonito. Viene el modelo a mostrárnosla. Por este lado, la decoración una vez más, súper lindas los detalles. Miren que una Vespa del mismo color. Acá tenemos un sofacito. Lo estamos usando para poner los pañales de mí y su dinosaurio. Acá un espejo. Seguimos. Y por acá conectamos con la sala. Esto es una belleza y es la mejor parte, siendo alguna, del apartamento. Pero antes de mostrar las vistas, vamos a ir para allá. Acá tenemos dos sofás pequeños, dos sillones, el sofá grande, una tele, todo con eso mismo. Se nota que un diseñador de interior fue quien lo hizo porque todo está como muy coherente en cuanto a la decoración. Por acá tenemos la cocina con algunas cositas que nos dieron, que nos dieron por aquí. Chips de banana, avena para preparar. Y me encanta que nos dejaron juegos de mesa también. Tenemos aquí un, adivina quién, y un pictionary. Esto vamos a jugar. ¿Viste mucho? Por acá están todas las cosas de la cocina. Tenemos una tetera, tenemos un tostador. Y además una nevera bastante, bueno, bueno, la mayoría de las cosas que ven allí las llenamos nosotros, las compramos nosotros. Pero me gustó que tienen una jarra con filtro. Bueno, nosotros no hemos bebido de aquí. No me he puesto a ver si esto realmente funciona tal y como creo que funciona. Pero ya lo miramos. María Mel tenía una, pero esto se ve más tecnológica todavía. La verdad es que la nevera está súper moderna. Y ahora sí, seguimos al lado derecho. Volvemos a la entrada. Aquí fue por donde entraban, por supuesto. Y aquí está la otra habitación. Esta habitación tiene dos camas individuales y un escritorio súper, súper bonito. Con unos detalles muy lindos. Tiene un reloj, una lamparita, la flor. Entonces está súper, súper bonito. Y algo que me gustó es que nos dieron un bumper para Vigo, para que no se caigan. Aunque bueno, él no está durmiendo aquí, está durmiendo con nosotros. Pero igual es bastante útil. Esto evita que, pues si tú estás en medio de tu bebé, duerme aquí. Y tú del otro lado lo proteges. Y de este lado, pues el bumper hace que no se caiga. Disculpen el desorden. Obviamente el apartamento no viene así. Estas son cosas nuestras para cargar micrófonos, los aparatos. Bueno, hace falta y además que tenemos un adaptador porque aquí los enchufes también, como se podrán imaginar, son distintos a los de Europa. Pero ahora vamos a la mejor parte que es la vista. Miren esta belleza que hay por aquí. ¡Wow! Acá tenemos una piscina infinita que vamos a ir a ver más tarde. Y la terraza está preciosa. Hay una misita donde nos podemos sentar o vernos algo. Tenemos acceso directo al mar. Como pueden ver allá, hay unas escaleras que nos llevan directamente al mar. Todo eso, pues, lo vamos a explorar más tarde. Y la verdad es que se está muy, muy bien aquí. Hace un día precioso. Tenemos, bueno, unas palmeras con unos cocos. ¿Qué más podemos tener en ahí? ¡Viva! Ahora hemos salido a buscar comida. Vamos a comprar aquí en un supermercadito y vamos a ver qué conseguimos para desayunar. Miren, aquí lo ven. Michael, YL, Supermarket and Wholesale. Vamos a ver. Ese que tiene en venta al mayor. Vamos a ver qué hay en un supermercado en Jamaica. Bueno, lo primero que no puede faltar son chips de plátano. Hay por todos lados. En ese aspecto nos parecemos mucho. Porque en Venezuela también se encuentran por todos lados. Díganme si en sus países comen plátano. Yo ya me estoy quedando sin pasta de dientes. O sea, me voy a llevar una de estas. Que cuesta 280 versus las otras. Que, bueno, Colgate y las marcas más conocidas. 630 dólares jamalquinos. Aquí Olivia está viendo su café porque nosotros no bebemos café, pero Olivia sí. Este pequeño, ¿no, Olivia? Este pequeño, ese. Ah. Bueno. Wow. Se va a llevar este jamán quino. Café High Mountain Café. Muy raro. Es muy raro. Bueno, llévate este puesto. Uf, miren lo que encontré. Esto yo lo amo. Rice Krispy Trees. Al lado de la Club Social. Esto lo comíamos tanto, pero tanto en Venezuela. Y hacía demasiado tiempo que no las veía. La cosa es que aquí los productos extranjeros normalmente son un 50% más caros que los que son en otros países. Entonces hay que tratar de ir por lo local. Vamos a ver qué es esto. Ven, por ejemplo, esto dice producto de Jamaica. Esto es una buena idea, por ejemplo. Bueno, aquí hemos encontrado los huevos y miren cómo los traen. Huevo. Tienes la docena y pican la... Sí, pero este niño come tanto que... Sí, no, llévate una docena. Huevo, huevo. Aquí tenemos pan de coco y esto dice que es un sugar bun. Como una especie de roll de azúcar. Hay una gran cantidad de productos que no tienen el precio, ¿no? Yo me imagino, bueno, que tal vez se habrán caído con el tiempo. Pero es bien sabido que los productos importados aquí en Jamaica cuestan muy caro. Entonces uno tiene que ser realmente muy, pero que muy selectivo. Aquí, chicos, estoy viendo unos chips, unos tentempies de breadfruit. O sea, fruta del pan o fruta de pan. Ustedes conocían esta fruta. Yo quizás la he visto en alguna parte. Pero nunca había visto unos chips de estos. Muy interesante, ¿no? Bueno, ya estamos entrando al Airbnb, al hotel. Como ven, esto es súper securizado. Tenemos este portón con un vigilante. 24 horas. Ahí voy. Gracias. Y bueno, ahora vamos a mostrarles lo que compramos y cuánto nos costó porque fue sorprendente. Por cierto, chicos, el lugar luce así desde el lado de adentro. Es, la verdad, muy bonito. Está súper adornado, súper bien cuidado. Y por allá está Vigo escapándose. ¡Vigo! Bueno, aquí he sacado todas las compras y les voy a mostrar una por una y vamos a hacer un juego. Ustedes van a adivinar al final cuál de estos artículos fue el más caro. Por acá tenemos un pan de la marca, pues, nacional. Dice Natural Brand. Es un pan completo. Ketchup. Que, pues, primero hay que ver una ketchup que venga así, que no tiene como un dispensador. Simplemente la abres y ya. Por acá tenemos mayonesa. Peanut powder. Mantequilla de maní. Un jugo de guanábana. Y un jugo, un fruit punch. Por acá tenemos unas cuantas bananas, como 10 bananas. Un cinnamon roll. El bun este de azúcar, que está súper suavecito. Yo creo que está bien rico. Esto me llamó mucho la atención porque nosotros tenemos en Venezuela algo muy parecido. Que se llaman cucas. O catalinas. Y esto dice que es de jengibre. A mí me encanta el jengibre. Aquí le dicen bula. No sé si ustedes tendrán algo parecido en sus países. Yo creo que en el trópico es bastante común hacer este tipo de galletas así como con azúcar moreno. ¿Saben? Bueno, ya me dirán en los comentarios. Dos leches para vigo. Tenemos aquí cinco atunes. Dos galletitas. Que había Oreo, pero ni locos comprábamos Oreo porque imagínense cuánto costaban. Una docena de huevos. Por acá tenemos algo muy interesante que son gotas de coco. Así se llama. Gotas de coco. Miren, coconut drops. Pasta dental que compré en la más barata. La colgatera tres veces más cara. Por acá tenemos pasta. Maní con miel. Pan de coco. Una jalea de guayaba. Que me pareció pues una idea genial. Cuatro compotitas para vigo. Y un café instantáneo pues original de Jamaica. Bueno, aquí mi asistente me va a decir cuál fue el producto más caro. Me siento muy culpable porque el coffee es muy, muy, muy caro. $700 dólares. Wow, el café. Agárralo ahí, Olivia. Este café de Olivia, ustedes saben que Ramón y yo pues no bebemos café. ¿Qué pasó, amigo? Estás triste porque el café fue muy caro. ¿Dara? 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 Estaba jugando la escondite con el papá. Mira, ahí está el papá. ¿Dara? 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 Se va a esconder. Miren, $700 dólares jamaicano. Nada más este tarrito chiquitico, además de un producto local. Luego tenemos que, por supuesto, estos productos importados también fueron caros. Estas cuatro compotitas fueron más o menos, sí, también $700. Y la mayonesa. Me sorprendió mucho porque esta es una mayonesa. Bueno, yo la agarré pensando que era algo local. Sí, miren, dice la cosa jamaica. Bueno, esta también fueron, sí, como $5, $6 dólares. En total, ¿cuánto gastamos, muchachos? Pausen el video y comenten. Bueno, $90 euros, sí. Así como lo escuchan, por todo esto, nada, la única proteína que compramos fueron, bueno, los huevos y el atún. Pero un mercadito así, claro, estamos en la zona turística, pero igual, ¿ah? $90 euros. Chicos, fui a comprar el agua y el agua se llama Wattac. Me dio risa, me causó gracia. Fueron casi $10 euros estos dos botellones grandes, ¿no? Acabo de ser la comida playa más playa que existe. Pasta, que los italianos saben morir cuando ven esto. Pasta con atún, ketchup y mayonesa. Pero sabe rarísimo porque nosotros estamos acostumbrados a pasar la mayonesa de allá y el ketchup de allá. Y esto sabe completamente diferente. Ah, tiene un sabor nuevo, es un poquito dulce, más dulce de lo normal, pero está bueno, para matar al hambre funciona. Espero que el video haya sido interesante, que haya sido lúdico, que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido un montón. No olviden suscribirse al canal, darle like, activar la campanita. Si quieren seguir viendo trabajos como estos, tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba la vida de me y arroba mariemili barra baja. Nos vemos muy, muy, muy pronto porque ahora mismo estamos saliendo a nuestro siguiente destino y estoy seguro que les va a encantar. Cuídense mucho, chao, chao. Cuídense mucho, chao.